La segunda jornada del Grupo D de la Copa Oro 2023 se disputó este sábado, en el que todavía no se ha definido nada y todo se conocerá en la tercera fecha, cuando se definan los clasificados a los cuartos de final de la competencia. El primer duelo de la fecha lo protagonizaron Guadalupe y Cuba, con un triunfo contundente de estos primeros por 4-1 que le permitió tomar el liderato de la tabla esto gracias a la diferencia de goles, dando un paso importante para avanzar. Luego fue el empate sin goles de Guatemala ante Canadá, los centroamericanos hicieron un buen juego, pero les faltó contundencia de cara al marco para conseguir un mejor resultado, esto ante unos norteamericanos que no dieron facilidades, pero que aún no saben qué es ganar. El cierre del Grupo D será el próximo martes 4 de julio, cuando Guatemala busque un triunfo versus Guadalupe para no complicarse, mientras Canadá tiene todo a favor para golear a Cuba y así meterse a la lucha por el título. De ver lo lejos que estamos de competir así como le compitió hoy Guatemala a Canadá, y sí, no es el equipo estelar, sí, no tiene sus grandes figuras, sí, pero tampoco es un equipo de novatos, es un equipo con jugadores importantes, es un equipo de Canadá, jugadores mundialistas como Bordia, como Larrea, como Fraser, como Victoria, como Oller, como Miller, como Miller, como Osorio, como Cavalini, jugadores que todos estuvieron en la Copa del Mundo. Y bueno, hoy le costó, sí le costó nada, pero tuvieron que haber un equipo tan entregado, tan, 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 tan entregado, jugadores que nada, ya de juego, con trabajo de técnico Tena, que destaquemos lo que ha hecho Tena con este equipo. Chapin lo ha hecho muy bien Guatemala, y ahí está, Guatemala, cuatro puntos, Guatemala, cuatro puntos en esta Copa Oro, está peleando clasificación, está con vida, en un momento pensamos que no lo iba a alcanzar, hoy Guatemala, tiene cuatro puntos por el gol, sobre el gol diferencia, por la diferencia de goles, Guadalupe, hoy el líder, Guadalupe termina teniendo un más cinco en el gol diferencia, y eso le genera entonces la posibilidad de ser líder del grupo, pero Guadalupe y Guatemala, hoy es una clasificación que se enfrentarán, lastimosamente para ellos, se enfrentarán en el próximo partido, lastimosamente porque se van a hacer daño.